Teatro que ha quedado magnífico, uno de los mejores de Latinoamérica. El próximo 21 de septiembre estarán allí, falta muy poco para que actúen los Carabajal. Es uno de los grupos históricos del cancionero nacional popular. Arrancaron en la época de oro del folclore, en el apogeo del disco, y caminan estos días en los que los dispositivos digitales inundan los hogares. Creadores y generadores del nuevo cancionero. Y me detengo acá, porque hace muy poco tiempo fuimos gentilmente invitados a los premios Gardel para entregar el premio al folclore. Y en esa oportunidad se lo entregamos a chicos que vienen del folclore, porque sus padres fueron folclore aquí en la República Argentina. Y entonces, cuando los muchachos comenzaron a cantar, se les corrían los ojos, se les corrían las lágrimas por los ojos, pero le puedo asegurar que ver al público que estaba presente allí, que son distintos a los que interpretan folclore en ese momento, también se emocionaban. La música es única. La música te puede transmitir o no te puede transmitir. Y los Carabajal han logrado permanecer en el tiempo, brindando canciones fabulosas, y han sido los que propiciaron que muchos de sus integrantes se independizaran y sean figuras a nivel nacional e internacional. Estoy muy contento, porque el miércoles 21 de septiembre estarán en Córdoba, en la sala mayor del Teatro El Libertador General San Martín, es el mejor homenaje que se le puede hacer a estos auténticos folcloristas nacionales. Los Carabajal ya están en nuestros estudios. Hola, muchachos. ¿Cómo te va, Ronnie? Buenas tardes. La felicidad de estar aquí, en esta casa tan amiga y tan solidaria para con los músicos populares, en este caso con los Carabajal, que nos abran las puertas desde siempre. Y cuando nos enteramos que veníamos a verte, Ronnie, se hace presente Mario Pereira y gente que le han brindado a los Carabajales y le siguen brindando a los Carabajales el apoyo, ¿no? Y me viene a la memoria los 50 años realizados en el Unapar, donde Mario me dijo, muchas, este, nosotros queremos estar con ustedes. Cadena 3 quiere estar con ustedes. Y ha sido un empuje sumamente importante para que el Unapar se poblara de espectadores. Así que, bueno, estamos eternamente agradecidos a Cadena 3 y felices de venir y verte a vos y compartir con vos esta... Bien, muchas gracias, Moisés. Mira, vos sabes que esto para nosotros tiene un valor incalculable. Muchos de los que están escuchando quieren conocer los nombres de los integrantes de los Carabajales, porque no son los mismos de siempre, aunque hay algunos que llevan muchos años integrando este grupo, serían los abuelitos de los Carabajales. La formación actual está integrada por Carlos Cali Carabajal. Le damos la bienvenida, Carlito. ¿Cómo anda? Bien, querido, bien. Es un gustazo. Bueno, Moisés... ¿Cuántos años llevan en los Carabajales? 55 años, desde el principio. ¿Tenía 5 años en esa época? Más o menos, sí. Estaba por entrar en inferior. Mario Mucha, que hace un instante estaba hablando con nosotros, que es una figura... También, ¿ustedes fueron compañeros desde el principio o no? No, bueno, Mucha es menor que nosotros. Mucha entró unos años después. Un año después entré por Carlos. Un año después. Claro, en el 67, Agustín Carabajal fundó el conjunto, que es el creador, y estaba Carlos Cuti Cali, y Carlos se fue. Sí. Y en el 68, ahí entre yo, me convocó Agustín, y bueno, soy casi parte de toda la historia, ¿no? Y ustedes lo tuvieron a uno de los nocheros, bueno, casi pariente de uno de los nocheros. Claro, al indio, al indio. Al indio. Yo recuerdo cuando le dije al indio. Sí, sí, sí. Tenés olor a Carabajal. Y él dice, ¿te parece? Y dice, no me mandé, dice, no me mandé en casa, no es cierto, me voy a ir. No, escúchame, se ha compenetrado tanto con nosotros, yo paraba con él, cuando en la gira, y me usaba el desodorante, me usaba todo, todo, el champú, todo, así que si está escuchando, Lucio tiene una deuda conmigo, así que tiene que empezar a devolver champú. Ah, devolver algo. Claro, devolver algo. Bueno. El miércoles va a estar con nosotros. Ah, va a estar, nos va a acompañar. Sí, nos va a acompañar, igual que el dúo Coplanacu, la junta, que es un dúo que eran músicos de apoyo de Sergio Galleguillo, como en el caso de Ariel Segura y Leo Smugler, y también va a estar Roberto Carabajal, que es parte de esta historia, y que también le pertenece esta historia, tanto a Lucio como a Roberto. Qué manera de ver Carabajal. Qué lindo, ¿no? Y cuánta gente han reunido allí, ¿no?, homenajeando a la abuela. Hoy ha sido, ha sido un desborde, un desborde, pero bien, bien, fundamentalmente de afecto, de amor hacia, hacia el ser que convoca, que es la abuela María Luisa, la memoria de María Luisa, y que, este, bueno, ese hecho familiar ha trascendido la frontera de la familia, de la provincia, en el mundo entero han estado pendientes de lo que ha pasado todo ese fin de semana. Bien, yo te quiero sacar un poco del tema, pero, preguntarte, ¿cuál es la canción que más recuerda, que más te gusta? No importa que no le guste a la gente, pero es la que te gusta a vos, o si le gusta a la gente, mejor todavía. Y a mí la que me conmueve es como pájaros en el aire. Ah, yo te, estaba pensando en, en Peteco, ¿sabes qué estaba pensando? Peteco que es el autor de ese tema. Claro, es el autor del tema como pájaros en el aire. Que muchos dicen la canción de la madre que cantan los que trabajan. Y es como pájaros en el aire, porque habla de las manos, ¿no? Las manos que hacen la masa. Exacto, eso, eso, hace la comparación entre la mano que da vida, que acaricia, que estimula al hijo, con la otra mano que es la mano negra, la que se utiliza para la violencia o para otras cosas que son inhumanas. Y habla de la madre, fundamentalmente, el ser maravilloso que da vida a otra vida. Sí. Indudablemente que a mí particularmente es la que más me conmueve porque cada vez que la cantamos están las imágenes de mi vieja. ¿Ustedes sabían que el Peteco estaba haciendo esa canción o no? No, o sea, él la presenta después que la hizo y ahí, bueno, con Cali y con ese momento estaba Roberto, Cali, Peteco y yo y ahí, viendo el repertorio, bueno, la consideramos para grabar. Ronnie, yo le pregunté a, estábamos ensayando y nos faltaba una canción para completar el disco, ¿no? Sí. Este, y le pregunto, Peteco, no, no, no hiciste ninguna canción nueva y me dice, no, la verdad que ya estamos armados las últimas 15, pero tengo una canción, no sé si te va a gustar, me dice, me la hace escuchar y era esta, como pájaro en el aire. Le digo, pero Peteco, no te has dado cuenta de lo que has hecho, así que la armamos ese día y después la grabamos y ahí está. Esa canción. Fue el tema más importante del disco. Yo estuve un día en el festival de Cofin, dico, vamos a que se interrumpa, y vi las planillas de Zaday, viste que ahí van a escribir. Claro, claro, claro. El tema que más se interpretó esa noche. Sí, sí, por diferentes intérpretes. Claro, claro. Todo el mundo lo cantaba. Esa canción, como relata Cali, este, entra en el disco como pájaros en el aire, como de última. Para completar. Para completar el disco. Sí. Y ahí, ahí donde está la muestra de que de repente, este, uno no, no tiene el secreto, este, ni la fórmula del éxito. No. Eh, de los doce temas, uno de los temas que más, este, ha perdido. En realidad, de ese disco han quedado casi la mayoría, pero esta, con mucha fuerza. Ahí en ese disco está, entre mi pago sin golpear, perfume de carnaval, como arbolito en otoño. O sea, casi de los doce temas se han instalado en el canción popular, en la cancionaria popular. querés que te diga, ese fue el tema más escuchado en la noche de Cosquín, en ese disco. Sí, 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 sí. Todos interpretaban esa canción. Parece que todos estaban, claro. emocionados, y conmocionados, por esta situación tan particular de una canción que les llegó a las manos y les hizo llorar por el, recordaban las manos. Claro, la temática es universal, por eso. Exacto. Se identifica a cualquiera con esa canción. Sí, sí, Muy linda, muy linda. No, no lo pueden hacer. Ronnie, y dice así. Esa está muy cara, esa canción. Dice así esa canción. Sí. Sí. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amasan la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelvan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y las construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y lo construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. ooooooooh... ooooooooooooh... La 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 Magnífico, magnífico, les puedo asegurar que no se equivoque el público, cuando le apuntan, ahí está. Decime, ¿cómo nacen los Carabajal? Y por idea de Agustín Carabajal, que venía de estar con los cantores Salabina, se desvincula de los cantores Salabina, y fue a Santiago y comenzó a reclutar a músicos de la familia. Y ahí comenzó con Raúl, alguien que después no continuó, sino porque fueron las voces Salabina primero, y después había similitud de nombre, no se podía utilizar, y Cali, Cuti, y Agustín, Raúl no fue como parte ya de los Carabajal, sino entró Carlos. Ah, Carlos. Así que así nace en el 67 la historia, con temas como la Telecita, Pampa los Guanacos, la Rubia Moreno, canciones que componía Agustín, y que tenía toda la experiencia de venir de ese tiempo de compartir con los cantores Salabina, ¿no? Bien, vos sabes que mientras hablabas, yo recordaba una anécdota, en cierta oportunidad me dicen que hay una persona internada en el sanatorio Allende, y voy a verla, y le digo, yo lo conozco a usted, está muy mal el corazón. Sí, dice, yo soy el autor de La Pucha con el Hombre. Murió, lamentablemente, señor. Claro, claro. Y le digo, no me diga, no, a mí me gusta mucho. Y nos pusimos a hablar, ya tomamos confianza, y yo me senté en la cama con él a charlar, y vino un médico, y me dice, no, Ronnie, no está bien este hombre, y bueno, pero hablamos, y me comentaba, y me mencionó de ustedes, de los Carabajal. ¿Te estás refiriendo a Pablo Raúl Truschenki? A Truschenki. Un gran, gran compositor, una literatura de alto nivel. Yo creo que es uno de los más finos de escribir, ¿no? Sí, sí, una literatura muy profunda. ¿Qué estudios tenía ese hombre? No tengo idea, pero... Yo averigüé y no me supieron decir. Era sastre. ¿Ah, sí? Claro, él arreglaba trajes, ropa. Yo lo conocí cuando Raúl vivía en la paternal. Y trabajaba de eso. Y después, bueno, mostró una lucidez para escribir cosas, para hacer cosas. Pero hay mucha filosofía, ¿te diste cuenta? Pero totalmente, esa poesía de la pucha con el hombre está en un marquito en la Real Academia Española. Ah, te das cuenta, yo digo, debe haber estudiado, porque hay filosofía en esa canción. Sí, y hay vivencias también, hay vivencias, pensamientos de Raúl, bueno, con una capacidad asombrosa. Y nosotros lo descubrimos, a ver, por eso se empezó a componer tantas cosas con él. Sí, sí, sí. Ustedes la cantaron, por supuesto. Y la vamos a cantar ahora, Ronnie, la vamos a cantar, porque nos ha hecho da ganas. Las primeras versiones de todos esos temas son las nuestras, nosotros las hemos grabado primero. Ah, sí, las primeras. Y después, bueno, han ayudado todos los colegas haciendo sus versiones también. Y bueno, y así se va agrandando y se va instalando en el sentimiento de la gente las canciones, ¿no? Escuche, escuche, escuche ahora. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde niño a viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Trompieza tantas veces en una misma piedra. Frutos que llegan pasan sin madurar. Y si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarras, encordada de estrellas. Y es una falta en vidrio a su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llora un día, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespín, de monte de socopla, vida y manancial. Y es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, quererse a tantas cosas. Y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol. Sendero trajeado por sueños de amor. Es llama de guitarras, encordada de estrellas. Y es una falta en vidrio a su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y lloró un día, será la fantasía que Dios creó. Que tema, que tema, ¿no? Y cuando dices una falta en vidrio, su corazón, la falta en vidrio la tenía él en el corazón. Por eso estaba internado, es muy grave. Y el hombre recordaba con cariño todas esas cosas. Y por eso entonces los nombró a ustedes, a los Jarabajal. Claro. Porque estos fueron los primeros en grabarle ese tema. Claro. Sí, porque fuimos los primeros, como decía al principio, de empezar a componer con él muchas canciones. Ahora vamos a cantar otro tema de Trujenque, si vos nos permites. Pero que también tiene una poesía, pero muy profunda, muy... ¿De quién es? De Trujenque, la letra. De Trujenque también. Y la música de Cuti, ¿no? Ah. De Cuti. Y hay que destacarlo a Cuti también. Porque Cuti tiene unas melodías y una sensibilidad para componer. Este es muy especial. ¿Cómo anda Cuti? Bien. Gracias a Dios anda bien. Lo veo en formol, siempre. Está hecho un pibe. ¿Es mayor que vos? Sí, sí, es mayor. Y está cada vez más inquieto. Más inquieto. Sí, sí, sí. No lo podemos tener. Mucho espíritu. Mucho espíritu. No lo podemos sujetar. Bueno, pero recordemos que los Carabajal no se pierdan este espectáculo. ¿El 21 van a estar ustedes? Día de la primavera. El día de la primavera. El 21 de septiembre, sí, sí, sí. Reciben la primavera en la sala mayor del Teatro Libertador General San Martín. ¿Cómo va a ser el espectáculo este? Bueno, vamos a hacer un recorrido por los inicios del conjunto. Después vamos a mostrar la actualidad. Después vamos a compartir canciones con el caso con el dúo Coplanacu, con el indio Lucio Rojas, con la Junta y con Roberto Carabajal, que ha sido una de las primeras voces, la primera voz durante un tiempo largo de los Carabajal, ¿no? Así que, y después, bueno, vamos a terminar en un patio santiagueño, que eso es inevitable. Exacto. Para que la gente baile, cante las canciones populares del conjunto. A ustedes lo vinculan mucho con los santiagueños, pero por ahí se vuelven medio boleros, ¿no? Le dan al bolero. Bueno, vamos con ese tema. Bueno, aquí, el tratamiento que hace Pablo Raúl Truschenke, habla de algo que para mucha gente es tético hablarlo, la muerte, lógica, es dolorosa, pero él le da este tratamiento en la poesía. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre expresa de grillos, cantar en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añore mi muerte, cosas sencillas, mi casa. Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. ¡Otra! La noble cara del campo, formatear un desodido, oír en el patio anciano el coyullal de changuitos, esos rinos guitarrados en un remanso de amiguitos. Cuando inaugure mi muerte, no llore mi noche negra, sembrame mi pago, luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. ¡Otra! Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados. ¡Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo! En el más allá quisiera encontrarme en el camino, con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos, hoy mi mesa, mi guitarra, mañana mi último abrigo. ¡Última! La muerte vive celosa de mi amada flor la vida, dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, me ha remachado y cantando pa' que se muera tendina. Cuando inaugure mi muerte, no llore mi noche negra, sembrame mi pago, luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, aplausos! ¡Qué lindo, eh! Estaríamos todo el día con ustedes. Y nosotros con vos, Ronnie, con Cadena 3. El 21 de septiembre, cuando anden por acá, se dan una vuelta también, y les deseamos mucha suerte. Bueno, muchas gracias, y a todos los que vayan, vamos a vivir una noche, yo creo que va a quedar para el recuerdo, primera vez que vamos a cantar en el... Es un honor para ustedes estar en ese teatro totalmente renovado, y que debe ser uno de los más bonitos de la Argentina. Así que es un orgullo para los Carabajal, estar en ese espacio físico, y bueno, comentarles que nos van a acompañar el dúo Coplanacu, el indio Lucio Rojas, el dúo La Junta, La Junta, perdón, y Roberto Carabajal. Muy bien. Así que allí nos encontraremos para hermanarnos. Ya lo creo, y ustedes tienen muchísimos seguidores en Córdoba y en toda la Argentina, ¿no? Gracias, Ronnie, sí, sí. Muy bien. Los Carabajal.